¡Ole, ole, ole! ¡Ay, mía, casita! ¡Ay, mía, casita! Tú tienes un cuerpo rosa que pareces mayorita Y todo lo ya que dicen Pues que se trae el nombre Yori Y yo le contesto a todos Que yo me caso con Yori Y todo lo ya que dicen Pues que se trae el nombre Yori Y yo le contesto a todos Que yo me caso con Yori ¡Ay, mía, casita! ¡Ay, mía, casita! Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces mayorita ¡Ay, mía, casita! ¡Ay, mía, casita! Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces mayorita ¡Ay, mía, casita! Y toda la gente grita cuando le sueno la esconde Y toda la gente baila porque le gusta mi cumbia Y toda la gente grita cuando le sueno la esconde Y toda la gente baila porque le gusta mi cumbia Ay, mi hijita, mi hijita, mi hijita Que tiene su cuerpo hermoso